Las elecciones internas por TV Ciudad. Una gran transmisión para una gran jornada. Desde las 10 horas y hasta el final del día transmitimos en vivo por TV y en streaming por nuestro canal de YouTube. Avances informativos, noticias y móviles. Y a las 20.30, junto a la usina de percepción ciudadana, presentamos la proyección de escrutinio y los resultados que determinarán los candidatos a la presidencia de la República de cada partido. Con el análisis de Natalia Ubal, Álvaro Padrón y Marcela Schenk, conducen Natalia Nogués, Martín Rodríguez, Maite Sarasola y Jorge Temponi. En estas elecciones internas, elegí TV Ciudad. Elecciones Internas 2024, domingo 30 de junio, 10 horas.